Darío Noticias La ley de amnistía fue una torpeza de la administración fue torpe porque ellos creyeron que se estaban granjeando la seguridad de sus adeptos y de los asesinos que andaban en la calle matando a la juventud y esa ley de amnistía fue muy mal elaborada en su texto muy mal constituida en su alcance jurídico y además no han medido que el problema no está en el marco jurídico ni de las leyes sino que el problema está en la voluntad de la población la población le ha dado la espalda al sistema Ortega Murillo y esa cuestión no se puede medir más que dejar pasar el tiempo ahora si la libertad la vemos comparada con la persecución, con los asesinatos con las desapariciones, con la prisión sin proceso jurídico si efectivamente yo creo que no tenemos libertad ahora y tampoco antes porque desde que llegó el señor Ortega hace 40 años al poder han habido una libertad absolutamente relativa si les caes bien, te va bien si no les servís o les caes mal, te pasa el tractor encima yo creo que el apego a los principios del derecho y al respeto de los derechos humanos no lo hemos tenido entonces yo podría decir que la libertad es muy relativa, excesivamente relativa Darío Noticias